su vuelo con destino a europa ha sido cancelado estar pendientes a las próximas fechas disponibles gracias en este mensaje oculto de un vídeo de batuni llamado europa donde en dicho vídeo corto que dura solo unos segundos muestra un inquietante mensaje de programación predictiva donde en dicha imagen se puede apreciar a un caballo un jinete cabalgando pero en el fondo se puede observar un letrero donde los diferentes destinos de vuelos de europa son cancelados acaso se trata de algo casual de que batuni publicará este vídeo este extraño vídeo el año pasado mencionando a europa que va a pasar en europa porque se va a cancelar todos los vuelos algo a gran escala va a suceder y batuni lo sabe se avecina un conflicto bélico bastante importante que haga cancelar todos los vuelos directos en europa es muy posible además el mensaje del caballo me llama bastante la atención ya que podría mostrarnos el año cuando va a suceder dicho acontecimiento y analizando más a fondo curiosamente en el año 2026 será el año del caballo en el horóscopo chino será un año a tener en cuenta será el año de los jinetes del apocalipsis ya que es la representación del caballo en el año 2026 además otro mensaje cabalístico bastante inquietante se encuentra en el logotipo del próximo mundial de fútbol que será también en el año 2026 curiosamente el vídeo promocional de la próxima copa del mundo se lanzó en un fondo en negro un fondo en negro poco colorido próxima copa mundial 2026 en la que su eslogan que dice were are 26 culta otro mensaje bastante inquietante a tener en cuenta ya que en el eslogan se encuentra la palabra war guerra en español será otro mensaje de programación predictiva que avisa de un gran conflicto a escala mundial que va a suceder en el año 2026 es otro mensaje a tener en cuenta y bueno hasta aquí termino este vídeo nos vemos hasta la próxima